Hola de nuevo, soy Fregrino y hoy te voy a hablar de las razones por las que tal vez deberías comenzar a buscar otro trabajo. Sí, el decidir cambiar de trabajo no es una decisión fácil de tomar y no es una alternativa viable para todos por diferentes consideraciones, ya sean familiares, económicas o migratorias. Por ejemplo, para mí en este momento no es tan sencillo tomar esta decisión en la actualidad. Además de todo, es ponerle un montón de estrés a tu vida, a veces de forma innecesaria. Sin embargo, aquí te traigo 9 razones por las cuales deberías comenzar a pensar siquiera en buscar un nuevo trabajo. Ojo que los siguientes puntos están relacionados entre sí y puede que algunos no sean tan significativos o tan importantes para ti. Y quiero decir que la numeración no tiene ninguna importancia, la importancia se las vas a dar tú mismo. La primera es que te aburre lo que estás haciendo. O digamos que cuando pierdes el interés por tu trabajo. Esto, además de que mentalmente te comenzará a causar problemas, se traducirá en un desinterés que tarde o temprano se va a notar con tus compañeros o jefes de trabajo. Y es muy probable que al darse cuenta seas de los primeros en ser despedidos si es que existe la necesidad de recortar personal. Encima de todo, ir a trabajar para ti se convirtirá en una tortura pronto. Y no pasará el día sin que pienses que podrías estar haciendo algo mejor con tu vida. Cuando menos, mete la emoción a tu día a día tratando de pasar las entrevistas con otra empresa. Cuando menos. La razón número dos es que llevas años en la misma posición porque el equipo no crece. También debes repensarte la posición en la que estás, el trabajo, cuando llevas años haciendo lo mismo, de siempre. Y peor aún, en la misma posición. Porque la empresa o no logra retener talento por diversas razones. O simplemente no le interesa contratar a más personal porque cree que con lo que tiene le es suficiente. Este es un problema por diversas razones. Y es que tu carga de trabajo puede aumentar súbitamente. Es difícil tomar días de descanso. La cartera de clientes es limitada. Pero la más importante es que no existe espacio para que tú crezcas. Al menos, no profesionalmente y a veces tampoco económicamente. Existe una pregunta o una especie de frase que me fascina. Y es la siguiente. ¿Tienes 20 años de experiencia o tienes el mismo año de experiencia 20 veces? Hazte tú mismo esa pregunta. La tercera es que en la empresa no se preocupan por tu crecimiento. Este es un poco relacionado al punto anterior. En donde la empresa no se preocupa por tu crecimiento ni personal ni profesional. Solamente estás ahí para hacer un solo trabajo. Y la expectativa es que hagas siempre lo mismo. Para siempre. Ya les conté que una forma de darse cuenta de que a la empresa no le importa mucho tu crecimiento es que no exista gente a la que tengas que mentorear o gestionar. Pero otras formas de mostrar desinterés es que no tengas tiempo dedicado para estudiar cosas nuevas. Aunque sean completamente no relacionadas con tu trabajo. También se puede demostrar en la falta de presupuesto dedicado a tu aprendizaje. O inclusive en la falta de interés en tus ideas. Las ideas que puedes llegar a tener para mejorar tu trabajo. La número cuatro es que la gente renuncia y no llegan reemplazos. De igual manera. Y como dicen. Si ves las barbas de tu vecino cortar. Pon las tuyas a remojar. A veces suele pasar que por un cambio brusco de dirección hay renuncias consecutivas. Y puede ser que hasta algunos de tus compañeros más cercanos renuncien. Esto es sin duda un gran desmotivante para continuar en una empresa. Pero la cosa se pone peor. Si es que no ves que tu compañía está haciendo un esfuerzo tangible por reemplazar o llenar esas posiciones. De igual manera. Y en la medida de lo posible. Trata de encontrar las razones por las que tus compañeros han renunciado. A lo mejor ellos tienen una perspectiva o están viendo algo que tú no. Pregúntales. La quinta. Es que no te identificas más con la causa del trabajo. Esta razón es súper idealista. Lo sé. Pero si de pronto te das cuenta de que la misión, visión o inclusive las acciones de la empresa. Ya no se alinean con los valores o las ideas que tú tenías cuando entraste a trabajar. También considera buscar un nuevo trabajo. Y es que de nuevo. Este desalineamiento se puede llegar a traducir en desinterés. Y el desinterés en bajo desempeño laboral. Poniéndote en una posición vulnerable si es que la empresa tiene que realizar recortes. Es mejor tratar de encontrar algún lugar en donde estés motivado. No solo por el dinero o por las tecnologías. Sino por lo que la empresa hace. De nuevo. Este es un punto controversial y hasta cierto punto idealista. Pero si tienes la oportunidad de hacerlo. No lo dudes a hacer. La número 6 es que se deja de prestar la atención a la gente que hace las cosas. Este es un problema que es lamentablemente muy común. Y es que sucede cuando la gente que toma las decisiones deja de interesarse por la opinión de los trabajadores. Y en su lugar se deja influenciar por otras corrientes que pueden ir inclusive en contra de las buenas prácticas laborales. Nunca falta que de pronto llegue el amigo de tal director o tal persona con la idea de implementar una flamante nueva tecnología. O que el jefe de tal y tal fue a una conferencia y descubrió la metodología ágil cascada 3.0. Y la quiere implementar en tu lugar de trabajo a como dé lugar. Ignorando muchas veces la opinión de los ingenieros e ingenieras que realmente hacen el trabajo resolviendo los problemas. Si por ahí sientes que tu voz no tiene peso. O que te están imponiendo cosas que no van con lo que tú crees que sean las mejores prácticas tecnológicas o herramientas. Tal vez sea momento de abrir las salas y buscar otro horizonte. La número 7 es que el salario no aumenta con respecto a la inflación. Esta es una consideración de gran importancia. Y a veces es una de las cosas más difíciles de conseguir. Porque puede que tengas incrementos salariales cuando menos una vez al año en tu trabajo. Y mientras que en teoría cualquier incremento es bueno. La realidad es que la cantidad en la que tu salario aumente es muy muy importante. Porque a pesar de que se esté incrementando, puede que no se esté incrementando cuando menos a la par del resto del costo de los productos. Cuando esto no sucede, en realidad tu trabajo no solo está aumentando. Sino que está perdiendo valor respecto al costo de vida en la región en la que vives. Efectivamente ganándote menos dinero que el año anterior. Así que si tienes la posibilidad, revisa si es que tu salario va creciendo conforme al menos la inflación. La número 8 es que la carga de trabajo aumente sin que aumente tu sueldo. De nuevo, esto suena bastante obvio. Pero si de pronto te encuentras haciendo más trabajo del que deberías y no se refleja en un aumento de sueldo, acorde a lo que estás haciendo ahora, también es tiempo de comenzar a buscar otras posiciones. Y finalmente, la número 9 es que es un ambiente tóxico. De esto la verdad es que no hay mucho que decir. Sé que la palabra tóxico puede ser muy general, pero la verdad es que hay trabajos que son horribles para tu salud mental. Famosos son esos espacios laborales en donde te dicen que debes saber trabajar rápido y bajo presión. Y hay algunos que sí lo llevan al extremo, con horas extra no remuneradas, trabajo los fines de semana, en limitadas vacaciones. O peor aún, algún jefe, tus compañeros o inclusive los clientes son insufribles, que te hacen enojar, se burlan de ti o te pueden inclusive llegar a hacer llorar. Ahí no es. Por favor, busca otro trabajo en cuanto puedas. Muchas de las razones que describí en este video dependen muchísimo de tu situación familiar, migratoria y, por supuesto, económica. Es por eso que es importante que consideres comenzar a ahorrar un poco de tu sueldo para que puedas renunciar a un mal trabajo sin meterte en complicaciones financieras. Existen reglas bastante comunes, reglas de oro o rules of thumb, que, por ejemplo, debes tener salario para sobrevivir tres meses. Debes tener ahorrado un salario para sobrevivir tres meses, algo así. Trata de incorporarlo dentro de tus prácticas de ahorro. Obviamente, esto no es garantía de absolutamente nada. Puede que al lugar al que llegues existe una situación similar a la que te encontrabas en el trabajo que acabas de renunciar. Y es por eso que es importante que en las entrevistas te enfoques en conocer más de la empresa. Tanto como ellos tratan de conocer a ti, también tú trata de extraer la mayor cantidad de información de ellas. Pero bueno, ese es un tema para otro video que estará en este canal. Por el momento no me queda nada más que agradecerte que hayas llegado hasta el final de este video. Si tienes alguna duda, si te puedo ayudar en algo, ya sabes, déjalo en la caja de los comentarios. Me gustaría responderte, ya sea escrito o con otro video. Si te gustó este, dale un me gusta. Suscríbete si es que no lo has hecho. Y nos vemos la próxima.